Este hecho lamentable causa conmoción en Ciudad Juárez, pero también en estos momentos es tendencia nacional y en México también causa conmoción. En Juárez siguen pasando la misma situación de violencia y también contra las mujeres y viene desde el año pasado y en este año iniciaron pues con esta situación. Bueno, Isabel Cabanillas era una chica, me parece que era activista, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a checar. Y fue asesinada, encontraron su cuerpo a las 3 de la mañana del sábado entre las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero en la colonia centro, en plena colonia centro de Ciudad Juárez. Es un mensaje de estos criminales, pero también el desgobierno que ha dejado y que ha permitido que este grupo de la línea, el jaguar o el tigre o los mexicles o como se llamen, sigan imperando esta situación. O entre otros, compas. Es verdaderamente lamentable esto que pasó. Y según la fiscalía, pues ya sigue la investigación, que es la llamada Fiscalía Especializada de la Mujer, que actualmente, dicen ellos, siguen varias investigaciones en torno al homicidio de la joven Isabel Cabanillas con el fin de esclarecer este lamentable hecho. Reportó que la intervención de este órgano investigador se inició aproximadamente a las 3 de la mañana del sábado 18 de enero, cuando se tuvo conocimiento de este hallazgo de la mujer sin vida entre las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero, en pleno centro de Ciudad Juárez. La identificación se realizó por parte de sus familiares, quienes efectuaron el reconocimiento oficial ante esta autoridad, entre comillas, investigadora, en el transcurso de la mañana. Las primeras investigaciones indican que la joven recibió dos impactos de bala, lo que generó la pérdida de vida. Asimismo, se informa que actualmente se efectúa un análisis dentro de su entorno familiar y social para determinar las circunstancias que generaron este hecho, sin determinar aún el móvil de esta agresión. Además, esta fiscalía continuará con las indagatorias en las líneas de investigación con las que se encuentra, supuestamente, con el efecto de dar con él o los agresores. Y para corroborar que era activista, es cierto, además de ser un artista local, que siempre luchó por los derechos de la vida de las mujeres de Ciudad Juárez, hasta que la madrugada del sábado fue asesinada en plena zona centro. Ella era madre de un niño, era pintora, diseñadora de ropa y hacía pintura en prendas, murales y formaba parte del colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre. Además de que participó en el red Mesa de Mujeres, recordaron esta mañana a sus amigas. Amigas y familiares se están reuniendo, o se reunieron el día sábado, en el monumento a Benito Juárez para rendirle un homenaje y protestar contra el feminicidio en esta frontera. Los activistas colocaron mantas y letreros en los que se lee la exigencia de justicia alrededor del monumento, mientras que con fotografías de ella, parte de su familia acudió a rendirle un homenaje. Después de ser reportada como desaparecida, Isabel fue identificada por su familia como la mujer reportada sin vida a las 2.47 de la mañana, exactamente del sábado, entre esas calles que les mencioné en la anterior nota. Estamos en otra nota para confirmar que era activista y artista local. ¿Dónde están? Las queremos de regreso. No hay por qué callar ni tampoco olvidar. No es una cifra más, es mi hermana Isabel, que conmigo ya no está, se lee en uno de los letreros. Isabel Aguilera, de la red Mesa de Mujeres, también reclamó a las autoridades que estén resguardando hoy el monumento cuando a Isabel nadie la cuidó. Esto, ya que debido a la manifestación, la policía municipal cerró el paso en la calle Vicente Guerrero, a la altura del monumento. La muerte tiene permiso en Ciudad Juárez y llega, asesina y se lleva a quien quiere. Este es un homicidio sin asesinato, con todas las características de feminicidio de una chica que paseaba en bicicleta. Algo que solo pasa en Juárez, dijo el diputado Gustavo de la Rosa. Las autoridades ya tienen que parar esto, no es posible que hayan asesinado a Isabel, estamos enfurecidos, dijo el llamado diputado. Bueno, compas, pues esto es un mensaje que están mandando estos criminales para empezar a congelar, a desarticular a la gente. Pero obviamente no se van a salir con esto o con la suya. Obviamente que hay personas que no se van a quedar calladas y eso está bien. Que exijan justicia, compas, porque lamentablemente lo que está pasando en Juárez sigue repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. ¿Por qué? Pues porque hay intenciones detrás de todo ello. Las mujeres no están protegidas en todos esos estados donde hay narcoparamilitarismo, o como ustedes le quieran decir. Lamentamos mucho el hecho, mandamos un abrazo a la familia, amigos y compañeros de ella, porque de verdad, compas, cuántas cosas no hemos leído de Ciudad Juárez. Lo estamos tomando porque, déjense de que sea tendencia, es que se vuelva a repetir. Y se va a volver a repetir, pero ¿qué creen va a ser peor? Porque, pues, no hay seguridad, no hay garantía de que esto se detenga. Porque mientras tanto Javier Corral jugando al tenis y la llamada fiscalía, ¿qué? Siguen en las mismas, ¿no? Se supone que, fíjense, yo sabía, y para terminar el video, que en Chihuahua, la cuestión de investigación son muy inteligentes. Son los mejor preparados en cuestión de, ¿cómo les digo? De servicio forense, investigación criminal, entre otras. Es la mejor, dicen por ahí, pero algo está pasando. Y a lo mejor, y pues, hay bloqueo. No quieren atender el asunto, no quieren tocar a nadie porque hay negocios detrás de ello. ¿Y cómo? Pues, obviamente, la visita de Andrés Manuel, ¿hacia dónde fue? ¿Hacia qué sectores fue dirigido? Hacia los empresarios y la maquila. Y a los trabajadores, pues, seguirlos engañando para que sigan sufriendo. Fíjense nomás. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video